Soy Pilar Ronderos, directora y dramaturga de la obra Hija de Tigre de la compañía La Laura Palmer. Hija de Tigre es una obra de teatro documental y biográfico en donde tres mujeres reflexionan acerca de la relación que tienen con sus padres. Entonces van revisando recuerdos a través de fotografías, ropas, cartas, audios, para preguntarse acerca de esta relación que en los tres casos está marcado por una especie de quiebre. Los dejo invitados para este viernes 27 de julio en el Centro Cultural de Quillota a las 8 para que vengan a ver la obra Hija de Tigre. La entrada es gratuita y es gracias a la red de extensión del Santiago Off. Los esperamos.